Hola a todos y bienvenidos a Retro Trainer, bien, parte 44 de la guía de Pokémon Soy Luna y estamos de vuelta en Akala para hablar con Destra y Handsome a ver qué ocurre con el tema de los ultraentes a ver si han encontrado alguno o qué narices mira, aquí está Destra, hola bueno, Destra, hagamos un dúo lésbico, por favor, algo así ahora de nuevo, me imagino que ya habrás visto a Zira, sí Handsome debería llegar de un momento a otro mira, justamente llega ¡Noticia bomba! pero, ¿qué ha pasado? Ese tono de voz y esa cara de circunstancias no presagian nada bueno te veo muy agitado, ha parecido un ultraente seguro disculpa, manías mías, pero vamos al grano, porque así lo requiere la verdad del asunto me han dado un soplo basado en testimonio de primera mano sobre la presencia de Parásito o sea, V-01, o sea, Nihilego el paradero del sospechoso es justo el que me temía, Akala, esta isla hostia V-01 vale, es como el postgame de X e Y ¿entendido? Handsome, Jacqueline, comencemos la misión de inmediato yo me encargaré de asegurar el perímetro Jacqueline, tú dirígete al lugar de los hechos para comenzar la pesquisa Handsome permanece aquí apostado para acudir como refuerzo en caso necesario vale, hace bien actuar como refuerzo policial es un cometido de importancia fundamental serás tú quien se encargue de cubrir a las espaldas si, bueno, quédate de dormir en la cama si quieres a la orden vale, ponemos allá ¿qué te pasa de esto? tranquila muy bien, ahora ponemos en marcha que la fortuna te acompañe, Jacqueline no, fortuna es fortuna, tío de la sierpe tú también procura ir con pies de ploma, Jacqueline vale pues continuamos Roto no me dice nada el tío, pasa de todo vale está en Akala, he dicho, el ultraente pero, ¿dónde de Akala? o sea es que, ¿dónde de Akala? en serio de verdad, o sea no me vas a decir dónde está de Akala el ultraente tengo que buscarlo así a Potra o sea ¿dónde coño se ha ido de extra? voy a hablar con Hanson de nuevo porque no me entero de nada o sea vale que tiene que explorar un poquito pero toda la isla entera por favor, dime dónde hay que ir a ver busca información vale a ver es totalmente horrible capaz de poseer tanto Pokémon como seres humanos se ha visitado un ejemplar en dos lugares la área volcánica del Vela y el túnel de Iglet vale vale, vale eso me gusta más la área volcánica del Vela y el túnel de Iglet pues vamos a volar hacia el túnel de Iglet que está justamente en Akala así por aquí abajo esto es el túnel de Iglet creo sí vale pues vamos a buscar al ultraente 0-1 por aquí a ver si lo encontramos a ver si está dentro de la cueva o dónde está vamos allá ciudad Kantai se supone que es por aquí la cueva de Iglet sí, por aquí es me acuerdo de todo me acuerdo de todo música en plan chunga voy a tirarme el Repel Repel, Repel mira, el Pokémon de Lilia pero al fin y al cabo el Pokémon de Mirra no lo voy a tirar por si acaso mira, Entebol un tipo especial del Pokémon diseñada para capturar de forma específica y exclusiva a los misteriosos seres conocidos como ultraentes y tengo 10 no está mal a ver ah, tal cual sale aquí Nijilego, tío míralo es Enkenken misión dominante qué guapo aumenta el VR especial hostias vale es Roca Veneno eso lo sé voy a hacerlo en Garra Hombría a ver cuánto le quito joya de luz hostia, se puede tener ese movimiento joya de luz me acuerdo cuando lo gané solo con con Mad Bray o sea, increíble cuando lo maté de un golpe solo de de fuerza equina vale 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 me la podría jugar a otro pero pero me arriesgo a matarlo y no lo quiero matar obviamente voy a hacerle un Karantonia que es tipo Veneno o sea, que no me hará casi nada o sea, no le haré yo casi nada mejor dicho así mejor voy a dejarlo así en amarillo porque tampoco me la quiero jugar más vamos a coger las Entebol y a ver si hay suerte Entebol vamos allá con Nijilego coma, tío, la Entebol qué bonita una dos tres ya está la primera qué bien pues Nijilego atrapado tío, increíble el primer Ultra Ente que conseguimos qué pasa tengo un Ultra Ente, tío y ya está y en la Poké X se registra Nijilego ¿sabes? míralo, míralo ahora atapa el culo Nijilego ni Ultra Ente ni Pollas a la mochila, venga qué bueno Nijilego, Roca Veneno se desconoce si este Ultra Ente posee conciencia propia pero ocasiones se comporta como una chica joven ¿grito? como mola no, de momento no le puede meterse a ningún Ultra Ente y que se vaya al PC no pasa nada, tío puedo ir sin Ultra Entes vale pues vamos a por Handsome aunque dijo que había otro Ultra Ente en el Vela o sea que hay más Ultra Entes de V01 eso me da mucha curiosidad o sea si voy al Vela al volcán ese vaya a pesar de otro Ultra Ente porque el volcán es este de aquí ¿no? sí se supone que por aquí hay otro eso me da muchas ganas de verlo vamos a probar a ver suena la música en plan chunga de Ultra Ente vale será por aquí dentro no es una música normal pero aquí no hay ningún Ultra Ente no al menos parece que no ya lo iremos a ver es igual ya lo conseguimos más adelante si hay más de uno pero hostia sería increíble capturar más de un Ultra Ente de la misma forma vale vamos a volver de nuevo al hotel para confirmar que ya hemos capturado a Nihilego que pasa tío es que tiene un Ultra Ente ya y me caeré al puto tampoco con el mal que Nihile me dijo tranquilo porque lo puedes volver a ver en plan tranquilo que aunque lo mates haces la liga Pokémon otra vez lo típico que hicieron en sexta generación te pasa la liga de nuevo y vuelve a aparecer no es como en primera generación o en segunda que matas al Pokémon legendario y lo pierdes para siempre ahora a partir de quinta generación o sexta hicieron esto que si lo matas tranquilo te pasa la liga y vuelve a aparecer eso me gusta bastante o por ejemplo como con Charger que te lo llegan a capturar directamente no puedes no capturarlo o lo capturas o te jodes no puedes matarlo ya está vale a ver misión cumplida Hanson soy el mejor quíreme dime socia que pasa he completado la misión estoy en testo de la sabuesa me pondré en contacto con la jefa enseguida les da igual que sean Ultra Ente no flipan nada mira el extra mira aquí está el Ultra Ente la Ente Ball te gusta o no he transmitido los datos del Ultra Ente bajo custodia a Cira y el cuartel general buen trabajo Jacqueline esto debería devastar para esclarecer el misterio de mi gilego bien bien en cualquier caso te mereces mi más sentida felicitación Jacqueline hay que celebrar como manda los cálones tu incorporación en el equipo de éxito rotundo de tu primera misión que ah vale comer si comer si comer me gusta vaya Hanson es una caja de sorpresas como es que sabes eso oye y tu hija adoptiva de x y donde está acabamos de llegar a Lola oh esto lo descubrí como casualidad mientras ojeaba una revista de acento de Pokémon si claro ese tío sabe de todo Hanson sobre todo de comida sabe un montón de comida seguro este Hanson no tiene remedio ah tengo más que decirte el plan inicial era entregar a los Ultra Ente bajo custodia a la policía internacional sin embargo se te ha concedido la autorización oficial para detenernos en tu posición o sea me dejan quedármelos a mi los Ultra Entes en vez de asos a la policía esto es increíble los trámites para conseguir el beneplácito de la organización han sido laboriosos pero creemos que merecen la pena si fuesen puesto bajo custodia oficial policial perdón sería el objeto de continuas investigaciones en cambio creemos que serán más felices si preparan a tu lado se creen bien 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 me gusta me gusta eso que otro Ultra Ente otro otro Ultra Ente otro Ultra Ente en Mele Mele vale 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 entendido vamos a Mele Mele entonces a la orden jefa hay que partir su hat vale 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 perfecto el motel de Mele Mele se encuentra en la ruta 2 vale hay que ir al motel de Mele Mele de la ruta 2 por allá corriendo por el otro Ultra Ente será seguramente Feromosa ¿no? el 02 bueno vamos a la ruta 2 en Mele 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 ruta 2 tiene que ser aquí obviamente ¿no? centro Pokémon no sé qué aquí no puede nada de hotel pero bueno lo buscaremos y ya está no pasa nada ya lo encontraremos tendré que guardarlo por si acaso el Ultra Ente me ha matado porque al fin y al cabo me puede matar si quiere no no tiene por qué no matarme vale a ver tengo que curar mi Q que no lo he curado ah sí sí que está curado está curado vale podemos guardar la partida por si acaso no capturar al Ultra Ente y esto es la ruta 2 se supone se supone esto es la ruta 2 y el motel es este sí vale bien 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 este es el motel vale aquí está esta de nuevo mira la que guapa ella es que es preciosa tío es preciosa gracias por tomar la molestia de venir aquí Jacqueline que pasa Hanson me está resondeando sus fuentes en puertas de información sobre los Ultra Entes yo por mi parte he me abonecido aquí porque estoy esperando una visita ¿de quién? hmm de alguien que alega disponer cierta información sobre los Ultra Entes vale me dijo que sólo me revelaría los detalles una vez reunidos así que desconozco su identidad no sabe quién es en cualquier caso no podemos permitirnos el lujo de pasar por alto cualquier información relativa a los Ultra Entes a ver quién viene sí yo espero aquí no hay ningún problema a ver quién viene para mí es un auténtico privilegio contar con un subalterno de su talla dice acerca de Hanson a ver quién viene tío tengo ganas de verlo mira tío el padre de Guzmán que digo yo permiso ojo que es importante este hombre al final si usted es qué pasada tío míralo cómo andamos dice Denio señor Denio dichoso a los ojos de que lo conoce pero qué le trae por aquí pues estaba bien clarito no queríais saber más cosillas sobre las bestias esas bestias espera un momento quiere eso decir que usted es nuestro contacto que sí tío aunque no porque me diera a mí por ahí resulta que me olvidé de ir a un reunión con los Cajuna y ahora me tienen de arcadero y fíjate vayan muchachas tú por aquí ¿has visto? todos me conocen a mí más o menos bueno por lo que respecta a la información que afirma poseerse de los ultraentes cuéntanos cuéntanos Denio yo ver no he visto nada simplemente he oído ciertos rumores no toques los huevos venga va cuéntanos creo que el nombre de enclave que usabais para este era elegancia es fenomosa que en Pokémon Sol justamente es Woodwall que es el el cachas pues anda por la Cua de Soto Bosque y no una ni dos ni tres cuatro bestias pardas de esas cuatro o sea es que no muero cuatro Pokémon legendarios cuatro 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 feromosas en el bosque esto es increíble porque para cambiar con alguien de Pokémon Sol viene genial coges tu feromosa y lo cambias por Woodwall ya está porque tienes cuatro legendarios no te hace falta nada más por la Cua de Soto Bosque increíble viejos vínculos hostia es que realmente no hace falta que cambies con con o sea no te quedas sin tu Pokémon legendario porque tienes cuatro le cambias uno por uno y ya está un momento como es que sabes no me es en clave se supone que es información confidencial es verdad va que más da que os vaya bien joder pues vale Daniel era el jefe que me asignaron cuando aún era una nota en la policía internacional hostia nunca pensé que lo veíamos a encontrar las circunstancias hostia que bueno era su jefe vale pues habrá que ir a la Cua de Soto Bosque ¿no? ¿qué te pasa? a ver un testimonio valiosísimo sobre un ultraente a ver vale MNML sí elegancia cuatro ejemplares cuatro ejemplares cuatro bosques perfecto lo que nos acaban de contar perfecto esto corrobora la deforación que acabamos de recibir vale pues ya está ¿cómo? ¿a qué te refieres? ¿me he perdido algo? no no tranquilo tranquilo buen trabajo buen trabajo chaval vale pues vámonos corriendo a la Cua de Soto Bosque a ver a elegancia tío vámonos corriendo déjanos ya de molestar va por favor no me molestéis por favor no no que quiero buscar elegancia ya como andes venga dejadme ya tranquilo por favor muy bien pues es hora de ponernos en marcha que la fortuna te acompañe Jacqueline adiós cuento contigo jefa toma Jacqueline doña Cira me ha dado esto para ti 10 entebols más lo trabó con una a a Nihilego y me dan 10 más ¿sabes? si quieres obtener una fortuna sobre ese ultraente dirígete al atorio secreto del paraíso a Eder y ahora con doña Cira no me hace falta ya sé que es bicho lucha sé que es muy rápido tiene muy pocas defensas eso lo sé muy 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 pocas defensas o sea pocas son eh exagerar tiene creo que 31 de base de defensas es horrible pero eso sí ataque y velocidad eh te revienta como te pille vale al fin he encontrado el camino ya por fin vale que estaba un poco perdido pero realmente iba a subir por arriba y ya está era sencillito cuas otro bosque por aquí la primera prueba que hicimos de de mele mele para hacer la primera prueba básicamente y aquí se supone que están los ultraentes vale no esto es un poco normal y corriente me había asustado tiene que hacer un repelente y ya está Zubat Zubat ultraente imaginais que son los ultraentes Zubat sería increíble vamos con Sonia eh he dicho que era tipo bicho lucha con lo cual eh yo creo que con Sonia vamos bien para hacerle ataque de fantasmas es que lo mataremos seguro tiene capturado tal cual o es que no sé cómo a ver repelente por aquí y para pegarle a a a a a a que bicho lucha algo poco eficaz un tritural por ejemplo a lo mejor me iría bien ya que es poco eficaz contra a a a ver cuando le quitamos ahí se lo encuentro venga tú no eres a tío o sea no salgas ahora rata de a lona sabes o sea hay por ahí cuatro ultraentes Pulando En plan dioses Y salen estos mierdas Aquí de nivel, ¿qué? 11, tío A molestar A ver si os encuentro Venga Solo hemos quedado ultraentes Pero es que no No encuentro los ultraentes No ha sido como Nihileo Que he entrado y tal cual He entrado y ha aparecido Ha sido increíble Vale, Rata Te corta el paso Pesado, tío Que tengo el referente Si tengo el referente No me molestéis, por favor Si tengo el referente No me molestéis Vale, Rata Pues sin problemas Perfecto Y a ver si lo encuentro por aquí Hay cuatro, se supone ¿Eh? Aquí no están Aquí ¡Uoh! Feromosa, tío Mira, mira, mira ¡Hostias! Como mala Estima Como dominante, tío ¿Sabes? Aumenta mucho la velocidad Todavía más de lo que tiene Que tiene como 140 O 130 de base ¿Sabes? Y de 60 está Vale Vale Voy a tener un titular Si consigo aguantarlo Yo creo que sí Vale, que lo aguantará Bastante bien Porque tengo poco ataque Además Vale Quizás es que era un poco Lo último de la defensa Me ha pasado un poco Vale, pues que muera Groovings No pasa nada Bueno No pasa nada No pasa nada Ultra Impulso Es verdad Le aumenta la velocidad Todavía más Vale No pasa nada Porque al final Acabo de llamar a peor Que todo mi equipo Eso ya lo sé Lucha 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 Me saca a Estefanía A ver si es capaz De aguantarme Un Es que un área de burbuja No se lo va a aguantar Un Fuerza Lunar Si que lo puede aguantar ¿Ves? Por ejemplo Vamos a probar Plancha Plancha ponía Plancha leído No es muy eficaz Vale Me baja el ataque Fuerza Lunar No Coño que es lucha Gilipollas No me jodas Tío Me acabo de quedar Feromosa Soy imbécil Vale Has perdido vista Ultra Ente Pero aún se detectan Inicios de presidencia O sea Que no mueren Menos mal Menos mal Que no mueren Bien, bien, bien O sea que hay 4 todavía Bien, bien, bien Eso me gusta Eso me gusta Que no mueran Vale, vale, vale Sabiendo que no ha muerto Me parece bien Si algo así Aparecerá A lo tonto Ahora veremos Se supone que hay 4 Ultra Entes O sea que No hay fastidies Aquí hay otro Vale Otro por el mismo Feromosa Que pasada, tío Tiene muy poca defensa Feromosa, tío Yo he pensado dos Verdad, bicho Pero claro No me acordaba del tipo Lucha por un momento Y ahí le he cagado Sofi A ver A ver Cuerpo pesado Quizá no lo mate Zumbido, vale Vale Cuerpo pesado Vamos allá Que somos muy pesados Pero igualmente Debería poder aguantarlo Es que tiene muy poca defensa Este Pokémon Ya os lo he dicho Vale Podemos con la Ente Ball Ahora que está rojo de vida Ya estoy capturando Una Fremosa también Venga Vamos allá Una Dos Tres A la primera también Qué fácil Con las Ente Balls Pero ya tiene también Pokémon Al fin y al cabo, ¿no? Pero será más difícil Supongo con las Pokémon normales Y con Ente Balls Molan mucho Capturados, tío Son como mucho más bonitos Con Ente Ball Vale Pues sube a nivel Sofi También KFC Y Feromosa Para la Pokédex Como mola, tío Feromosa Registrado Chan A ver Qué pone la Pokédex de Feromosa Bicho lucha Este Ultra Ente Se muestra reacio al contacto Probablemente Porque percibe Inmundicia En todo cuanto le rodea Es como muy pijo Vale Pues vete para el PC Feromosa Misión completada, ¿no? Te quedan tres más Ah, vale Te voy a capturar tres más Para acabar la misión O sea, que no le basta con uno Necesito los cuatro Eso mola bastante O sea No consiste en matarlos Sino en capturarlos Además, de verdad Te obligan A capturar los Ultra Ente Eso me mola mucho Porque Ya os digo Si capturo cuatro Para intercambiar con gente De Pokémon Sol A Feromosa Por Bushwall Puede estar muy chulo Mira ahí está la zona de Cigarde Y se me ha acabado el referente Otro, por favor Sí, gracias Vale Otro Feromosa Vamos allá A ver, nuevo Con cuerpo pesado Ya está Igual que hemos hecho Con el otro Feromosa Cuerpo pesado Y se me acabó Venga Aumenta velocidad Hostia Es que encima La habilidad suya Potencia Es como autoestima Pero la mejor característica Que tiene él En este caso La velocidad O sea, que es una pasada Aunque bueno Igualmente De Feromosa Puede ser también El ataque El más potente Porque tiene un montón De ataque Vamos con cuerpo pesado Zumbido Lo aguantamos más o menos ¿Vale? Me baja La defensa especial Firmeza aumenta La defensa Y cuerpo pesado Que tenía que dejarle En vida roja Como antes Ya lo habéis visto Ya 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 Si es que ya lo sabía O sea Si es que cuando no quieres crítico Es cuando toca el crítico Al fin y al cabo Venga Otra oportunidad ¿Sabes? Nunca hacen crítico Pero cuando tú no quieres el crítico Toma para ti Te lo regalamos Venga Busquemos la Feromosa Me cago en tu puta vida Rata de Arola Eres pesadísimo O Diglet o lo que seas Diglet no eres Rata de Arola ¿Ves? Que pesado tío Que hay tres Feromosas Por ahí Tipo lucha Que te O sea Te tocan así Te rozan con el pie Y te explota la cara Tío Revienta tu bigote Como te rocen A ver Al fin y al cabo Supongo que es andar Y ya está Que no hay ninguna zona Donde parezcan Es Simplemente andar Hasta que salgan Vale No Feromosa Feromosa Adelante Madsdale Hostia Es que Que haya cuatro Es una pasada Realmente A lo mejor Aunque le quite Mucha vida Yo Posiblemente Con una Con una Enteball Se captura Porque quiero capturar La primera Es como muy sencillo Vale Venga Vida amarilla Firmeza Le sube La defensa A Madsdale Y cuerpo pesado Más crítico Vale Eso está mejor Eso me gusta más Vamos con la Enteball Me voy a tenerlo Con una Lunabol Por ejemplo Con una Rapidball Algo de esto Como un Rapidball Este Pokémon Lo captura seguro Porque es rapidísimo Una Dos Tres Y a la primera Es que he capturado Tres a la primera Ya He capturado Un Nijirego A la primera Y dos Fermosas A la primera Tal cual Yo lo que pienso Es que al haber Tantos iguales Por ejemplo Cuatro Fermosas Quiere decir Que si En este mundo En el mundo De los Pokémon Es muy fuerte Porque tiene Un montón de estadísticas Buenas Pero En el mundo De los Ultra Entonces Al fin y al cabo Esto sería como Un tratado Normal y corriente O sea Es un Pokémon De a pie Es lo típico Que te encuentras Un Fermosa Que aquí parece muy fuerte Pero en su mundo Es lo más normal Del mundo Ver un Pokémon Así de potente Eso Moraría mucho La verdad Imaginaros Que este es El típico Patrat de Alola De su mundo De los Ultraentes Sería increíble Y que un legendario Ahí sea Vamos Mil en todas las estadísticas De base Sería una pasada La verdad Venga Tercer Ultraente Felamosa ¿Cómo era tío? Vale Dominante Lo aumenta la velocidad Y sacamos a Sophie Bueno pues Te vas a comer Otro cuerpo pesado Espero que no hagas Crítico Tumbido De nuevo Lo aguanto Aumentamos Defensas Y ya no es el rollo De siempre Y cuerpo pesado El cual Deja de comida roja Aún sea que sea crítico Y lo mate Vale Lo aguanta Bien Porque baja Muy poco a poco La vida Vamos con la Enteball Que está aquí Y lo capturamos Una Dos Tres Capturado Con Enteball Esta Enteball es preciosa La Enteball es súper bonita La voy a utilizar Para capturar cualquier mierda Para pillar por ejemplo Que sea un ratata Por ahí La capturaré Con esta Pokeball Tío Sería guapísimo Vale No quiero un mote Para la Ferromosa No Para el PC Y solo me queda Encontrar uno más Queda uno Pues a dar vueltas Ya aparecerá Vale Repediente Si por favor A ver si sale por aquí Ando vueltas Así como un idiota Parece que no Aquí está Vale Perfecto Pues contra el cuarto Y último Que es Ferromosa También Obviamente Vale No hay más En Sol sería Bushwall Como os digo Pero en una es Ferromosa Simplemente pues Lo intercambiáis Con la GTS Con alguien Porque tenéis cuatro de uno O sea No pasa nada por perder uno No nos pasará Absolutamente nada Uy mierda La vida es verdad No me acordaba A ver cuánto le quito Con una Entebol Tal cual Así normal O sea Luego de altura Me da lo mejor Vamos a probar Porque tengo curiosidad Una Dos Tres Con máximo de vida Tío Con máximo Con máximo Es que esto Digo como la Master A lo mejor Como la Master O si capturan Si o si A lo mejor Y ustedes no quieren Hiper haciendo Ataques y cosas Quién sabe Vale Pues esperamos Ha capturado Y ya tenemos Los cuatro Ultra Entes De la Cuasutobosque Vale Vámonos con Handsome El cual se supone Que tiene que estar En el hotel Que está un poquito Más abajo Bueno Ahí estaba Destra Pero supere que Tiene que estar ahí Y por lo menos Lo voy a dejar aquí En la siguiente parte Y ya iremos a buscarlo Así en el momento Es todo Y yo me despido ya Como siempre os digo Like si me gusta este vídeo Suscribiros para más Dadle a la caos Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Y nos vemos en el siguiente